Buenas gente, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en un nuevo video y hoy estamos en el Plantas vs Noobs. Bueno, yo ya estuve jugando un poquito y bueno, este juego me da nostalgia porque es igualito al Plantas vs Zombies. O sea, yo lo tuve cuando era chiquito, yo lo jugué cuando era chiquito, me lo de... Cuando mi mamá tuvo un celular, yo me lo instalé porque eso iba a pasar para mi padre. Y bueno, ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, le vamos a dar a play al cosito de pala. Bueno, cuatrocientos, trescientos noobs hay. A ver... ¡Oh, oh, oh! Este juego... Si, yo renegué así cuando... como... me escucharon ahora. Cuando... vi que decía... son de Noobs are coming. Si en el juego original vienen más después los zombies. ¿Por qué? ¿Por qué no sacan un coso de eso? Voy a poner... tuqui acá. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Consíguete eso! ¡Ay, pará! Se me volvió el celular. ¡Ah! ¡No! ¡Maldito desgraciado! ¡Ah! ¡No, no, no! Se la va a comer, pero soy imbécil. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Se la comieron! ¡No! ¡Se la están comiendo! ¡Se la comieron! ¡No! ¡No, zumbi desgraciado! ¡Me acabo la plata! ¡Viene Pluto, 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 Pluto! ¡Pip! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió eso también! ¡Uf! ¡Qué estrés de este juego! ¡No! ¡Sea! ¡No! ¡Ahí también! ¡Sea! ¡Qué juego más interesante este! ¡Me cachas en todo! ¡Gling, gling! ¡Ah, Jesús Cristo! ¡Este juego una... ¡Una wea! No, ni ahí... No, ni ahí... ¡No! 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 ¡Se está comiendo! ¡No! ¡Toma! ¡Por comelón! ¡Gané! 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 ¡No! ¡Gané! ¡No! 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 ¡Gracias!